Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presencia en una hora bastante temprana. Hoy queremos presentar el libro República de la India, República Argentina, desafíos y oportunidades para el comercio. Este libro ha sido compaginado por un equipo de investigadores, su mayoría jóvenes, por dicho todos jóvenes, liderados por Gloria Baez, Juan Miguel Mazot y por supuesto por Lía Rodríguez de la Vega, que es la muy activa coordinadora del Grupo India de este Comité de Países Asiáticos. Yo debo decir que cuando me hice cargo hace cuatro años y medio del Comité, había un grupo que era sobre China y pensamos que debía haber otros grupos enfocados a las relaciones específicas con países o grupos de países de la región asiática. Y el primero que creamos fue el de India y debo reconocer que fue una excelente idea porque el Grupo India ha sido tremendamente activo, no solamente en publicaciones, sino también editó un boletín en forma regular y además ha organizado muchas presentaciones, conferencias de académicos de la India y argentinos. Las relaciones entre Argentina e India son muy antiguas. De hecho, una de las más antiguas comunidades asiáticas en Argentina es de origen indio, son SICS que viven en el norte de Argentina, en Jujuy y en Salta. Hoy en día están en su tercera o cuarta generación, incluso han habido diputados a la legislatura de Salta y de Jujuy que han sido de origen indio. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Holanda, vino acá el doctor Nagendra Singh, que era vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, y fue a Salta y ahí se encontró con sus SICS. Es decir, había una diferencia. Nagendra Singh era Rashford y los SICS del norte eran del Penjab, eran SICS. Pero, de cualquier manera, la relación entre Argentina e India fue siempre predominantemente cultural. Es decir, hubo una fuerte impronta a través de figuras como Rabindranath Tagore y su relación con Victoria Ocampo, después de María René Cura, de Mirta Barbier, es decir, figuras realmente muy representativas de la relación entre los dos países. Pero, no hay que olvidarse que en los años 40, la Argentina compraba enormes cantidades de yute a la India, de hecho en ese entonces se abrió el consulado en Calcuta, uno de cuyos primeros titulares fue el después embajador Quijano, que fue canciller, que fue titular del consulado en Calcuta. Y hoy en día, la relación no solamente es cultural, sino que en gran parte por el enorme desarrollo de la India en los últimos años y también por la muy activa labor que desarrolla nuestro embajador, nuestro amigo, el mejor Catua, hemos logrado aumentar enormemente el comercio y sobre todo lo que se ha aumentado enormemente son las expectativas. Es decir, vemos que hay mucho por hacer y yo creo que esto es un desafío para nuestra clase política, descubrir en qué forma se puede aumentar las relaciones, no solamente comerciales, sino económicas, de intercambios académicos entre los dos países. Creo que es muy importante que la Argentina y la India se acerquen mucho más de lo que están todavía. Yo me acuerdo que yo viví en la India cuatro años y medio, en los años 70, y era muy difícil lograr que empresarios argentinos en aquel entonces se interesaran por la India o que empresarios indios se interesaran por la Argentina. Yo creo que esto ha cambiado enormemente en la última década y media y por eso creo que este libro que hoy presentamos va a ser una herramienta muy positiva, muy válida, muy útil para empresarios, para políticos, para académicos, para pensar en cómo aumentar nuestra relación con la India y ver los desafíos que debemos enfrentar para incrementar esa relación. Así que yo quiero felicitar al grupo que ha trabajado en esto. No los puedo nombrar a todos, han sido muchos los que han trabajado, tanto del Comité de Asuntos Asiáticos como del Comité de Asuntos Agrarios, hemos trabajado conjuntamente, pero quiero felicitar a todos ellos en la persona de Lía Rodríguez de la Vega, Gloria Báez y Juan Miguel Mazote. Muchas gracias. 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 Gracias.